Amigos, todos, secretarios, comuneros, pequeños propietarios del sur del municipio, nos da mucho gusto estar con ustedes, compartir con los hombres y mujeres que surcan los campos que hacen producir nuestras tierras. Es un honor que aprecio y que reconozco públicamente. En esta región, orgullo de Baja California, conviven la abundancia y la escasez, la agricultura de exportación y la de autoconsumo, la pesca organizada y la sobrevivencia, la ganadería exitosa y el pastoreo alcaico. El gobierno de la república conoce estos contrastes, le preocupa la falta de oportunidades para los que menos tienen y reconoce la imperiosa necesidad de apoyar a los productores primarios rezagados para que logren incorporarse a las cadenas productivas. Con organización, capacitación, maquinaria, la implicación de riegos y crédito por poco. La gran reforma al campo que está impulsando el presidente de la república, el presidente Peña Nieto, tiene objetivo fundamental garantizando a los productores los recursos necesarios para que puedan preparar la tierra, regar, fertilizar y cosechar sin tener que hipotecar los escasos activos con los que cuentan, sin utilizar el valor de la cosecha como garantía plenaria. Este año armícola se acaba de pasar, fue extremadamente seco y se sumó a otros años anteriores de pocas lluvias. No nos llevó la lluvia hace dos días. Nos esperaba ganar mucha agua. El llamado no llegó. Preocupante es un tema de seguridad nacional. Y quedará sin sembrarse, sin sembrarse, afectando gravemente a muchos productores. O sea, así estamos, ¿no? Agradecemos a las reuniones de trabajo con el ingeniero Guillermo Andrés Tejas y sus colaboradores, delegados de Zagarte, Vaca y Fórez, como sabemos, y solicitamos al gobierno federal, específicamente al secretario de Cultura y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez Martínez, un apoyo extraordinario para los productores más afectados. Resultando que por primera vez en esta región se utilizará el programa Pro Agro Productivo Emergente para resarcir parte de los años que ocasionó la sequía a 231 productores de Senada y de San Quintín. En esta primera misión se van a otorgar 3 millones 85 mil pesos a 191 productores y antes de que termine el mes de septiembre se van a otorgar 2 millones 300 mil más para 91 productores. Así es decir, dando un total de 6.1 millones para 231 productores. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió a mover a México para beneficiar a su población y este acto inédito comprueba que su compromiso lo está cumpliendo. Quiero ofrecerles una disculpa en nombre del ingeniero Guillermo Andrés Tejaso, que por motivo de agenda no pudo estar presente pero que por mi conducto les envía un afectuoso saludo y felicitaciones por sus dos. Por lo que a mí me respeta, solo me resta afirmarles que en el Congreso tienen a un amigo que sabe escuchar, porque a mí me gusta escuchar más y hablar menos. Así aprende uno más. Y a quien le gusta trabajar, porque así me enseñaron, seguimos trabajando, cumpliendo con el reclamo de las fuerzas y el equipo como estamos aquí ahorita. Nunca olviden que estoy a sus órdenes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.